Luego del tercer lugar alcanzado en la Copa Libertadores de Fútbol Playa, los jugadores iquiqueños, que sacaron la cara por nuestro país, se prepararán para participar en las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Fútbol Playa 2017, que se realizará en Nassau, Bahamas. Hay un buen grupo, creo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo lo que es Fútbol Playa. No tengo duda que mis compañeros van a ser lo mejor posible, que tenemos muchas posibilidades de por primera vez clasificar a un Mundial de Fútbol Playa. Los iquiqueños regresaron este lunes de Brasil con una rica experiencia, según señalan. Con experiencia fue muy enriquecedora, siempre es bonito representar a tu ciudad y más vestir los colores de esta institución. Y lo hicimos con mucha gana, con mucho aguante, y creo que eso se vio reflejado en los partidos. Esta fue la primera versión de la Copa Libertadores de Fútbol Playa, año 2016, pero por el accidente del club chapecoense se postergó para este mes. La mayoría del plantel que participó en esta Copa Libertadores somos de la selección chilena de Fútbol Playa y mediante eso creo que tenemos una leve ventaja y fuimos los elegidos, por decirlo así, para poder representar a esta institución. El nivel de los equipos era muy alto y el grupo de Chile estuvo conformado por Brasil, Bolivia, Venezuela y Uruguay en una competencia ante un clima hostil. Las condiciones climáticas eran complicadas, era un calor insoportable, un día, no sé, amanecíamos con lluvia, una lluvia que era como jugar bajo la ducha, era impresionante la forma que llovía, bueno, y el calor también, la humedad. Nos jugó igual mucho en contra porque no estamos acostumbrados a ese tipo de clima. Luego de estas experiencias y adversidades, los jugadores iquiqueños esperan incrementar la base de jugadores y se preparan para las clasificatorias para llegar al Mundial de Nassau-Bahamas en mayo próximo. El gol acompañó, la bola quicó y fue parar dentro del gol del Brasil.